El monstruo sagrado de la cumbia en México y la unión americana Supergrupo Colombia ¡Viene! ¡Otra! ¡Vaya Sofía! ¡Gonzala! ¡Vaya Sofía! Sofía, Sofía, te quiero de noche y día Sofía, 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 me haces soñar Sofía, Sofía, te quiero de noche y día Sofía, 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 me haces soñar Ay, Sofía, te llevas el alma mía Ay, Sofía, te dedico mi canción Ay, Sofía, te llevas el alma mía Ay, Sofía, te llevas mi corazón Ay, Sofía, te llevas mi canción Vienen esas trompetas, como dice Sofía, Sofía, te quiero de noche y día Sofía, 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 me haces soñar Sofía, Sofía, te quiero de noche y día Sofía, 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 me haces soñar Ay, Sofía, te llevas el alma mía Ay, Sofía, te dedico mi canción Ay, Sofía, te llevas el alma mía Ay, Sofía, te llevas mi corazón Ay, Sofía, te llevas mi corazón Ay, Sofía, te llevas mi corazón